Está casi concluida la primaria Francisco y Madero en el poblado de San Francisco a Cuautla, municipio de Iztapaluca. La construcción comenzó hace cuatro meses y hoy día presenta un avance del 90%. Esta institución está pensada para albergar alrededor de 650 alumnos de nivel básico. Con una inversión de 16 millones de pesos, hoy se observa la construcción de la barda perimetral del plantel, que consta de 400 metros lineales y una altura de 2 metros con 80 centímetros. Al interior se construyeron 14 salones didácticos y dos más que funcionarán como aula de cómputo y biblioteca. Cada salón tiene una dimensión de 40 metros cuadrados y que fácilmente albergará 46 alumnos con su respectiva butaca. Destaca que estos salones cuentan con loseta y cancelería de aluminio, además de los sanitarios para mujeres y varones que contarán con excusados para niños con alguna discapacidad. En el patio de la escuela se colocarán bebederos y habrá estacionamiento para maestros, así como la entrada exclusiva para alumnos y otra más para los padres de familia. Bueno, es una obra que se está realizando con recursos del municipio. Aquí apoyamos con la licenciada Marisela, la cual tenemos como objetivo entregar el día 18 del presente mes. Es un compromiso y lo tenemos que cumplir. También en este predio de 4.220 metros cuadrados se ubica el edificio del área administrativa, una cooperativa con comedor estudiantil y una casa que habitará el conserje con su familia con todos los servicios. Cabe destacar que la construcción de esta escuela fue comprometida por la alcaldesa de Iztapaluca, Marisela Cerrado Hernández, y se tiene contemplado que se inicie el nuevo ciclo escolar 2014-2015 en estas nuevas instalaciones. Informando para Canal 6 de Iztapaluca, René Pacheco.